de los algoritmos que hacen que en nuestro timeline sea en Facebook, en Twitter o en Instagram, aparezcan las noticias que queremos, que no queremos o lo que un algoritmo extraño cree que nos gusta ver. A ver, déjame adivinar, hoy vamos a hablar otra vez de algoritmos, nos quedamos analizando el tema matemático computacional para poder entender cómo funcionan las redes y vamos a centrarnos en Twitter. Calma, calma, calma Sebas, sí y no, obviamente vamos a hablar de los algoritmos y no nos lo hubiera mencionado, pero no nos vamos a quedar ahí. Hoy vamos a discutir, Sebas, una cosa que es un poquito más compleja y es cómo se convierte algo en hashtag o cómo se hace un trending topic. A ver, a ver, según lo que estoy entendiendo, vos te vas a meter con un tema de actualidad donde una persona en Twitter, que eso nunca pasa, se indignó y por eso es que vamos a analizar cómo funcionan las tendencias en Twitter, ¿sí o qué? Más o menos, mi querido amigo, ustedes saben que este no es un programa de política, evidentemente somos un programa de tecnología, pero claro, aprovechamos todo lo que está pasando en el mundo, incluso los temas políticos, para tratar de explicar cómo funciona el universo tecnológico. Pues hace algunos días en nuestro país, Sebas, un senador publicó un tuit bastante molesto, según él, porque decía que su tuit había sido muy popular, pero no llegó a ser un hashtag. Él se quejó porque decía que lo que estaba pasando era que había algo de censura por el tema político que manejaba. Claro, pero es que él podría tener toda la razón y aunque usted no lo crea, este trino que vemos aquí es todo una escuela y ahí usted puede aprender un montón de lo que tiene que ver con aprendizaje en redes sociales. ¿De qué se trata? De un trino que tiene más de 446 retuits, más de 199 me gusta y una infinidad de personas que empezaron a comentar y que entre ellos hacían una pelea, empezaban a mandar fotos, incluso empezaban a poner algunos pantallazos de otros temas que sí eran tendencia en este momento. Tenemos que empezar, Sebas, recordando que ese día, el 2 de abril del 2016, fue un día bastante polémico y que las redes sociales estuvieron moviendo muchísimo. Comentarios van, vienen de un lado, del otro. Lamentablemente en nuestro país esos imaginarios y esas ideas políticas están bastante polarizadas y la gente suele armar una especie de bandos que en redes sociales terminan atacando, defendiendo, diciendo que los otros dicen mentiras, que eso es un montaje, que esa foto no es cierta, que está retocada, en fin. A ver, partamos de la neutralidad. Como ya estaba diciendo Cristina, nosotros no nos vamos a meter con el tema de política, pero analicemos qué estaba sucediendo de fondo y por qué empezó toda esta pelea. Había un hashtag que estaba convocando a todos los tuiteros que estaban supuestamente en las calles o que estaban apoyando este tipo de marcha patriótica, llamada, numeral, marcho por Colombia. Ellos se sintieron, entre comillas, robados, incluso en algunos momentos expresaban que se estaba coartando la libertad de expresión en nuestro país, incluso llegaron a decir que el hermano de un político hacía parte de Twitter y que ese hermano manipuló los resultados para que ese numeral específico no fuera tendencia en nuestro país. Y esos fueron solamente algunos de los muchísimos comentarios que estuvieron rodando por redes sociales y que estuvieron alimentando precisamente esta polémica. La cosa, Sebastián, es que así uno trabaja en Twitter, uno no tiene la posibilidad de modificar los algoritmos para que algo se convierta en hashtag o no. Eso hay que dejarlo claro primero. La cosa ahí es para que pongamos esto también un poquito más picante, Sebas, y sigamos con esta discusión que voy a hacer un poquito más profunda. Habían otros dos hashtag que digamos eran la oposición al hashtag del senador. O sea, ¿qué era lo que estaban buscando ser tendencia? Ser uno de los temas más hablados en el país, o sea, hacer trending topics. Lo que todo el mundo busca en el país, que sea uno de los temas, para decirlo de términos sencillos, más hablados en Twitter. Pero déjeme, déjeme, yo acabo esta idea, Sebas, la cosa es que los otros que estaban, digamos, en la oposición sí lograron ser tendencia. Eso hizo que la discusión se hiciera un poco más compleja. Aparte del hashtag del senador y de muchos otros que estaban alrededor del partido político al que pertenece el senador de la república, estaban otros dos que eran numeral marcho por Colombia. No, ese era el del senador. Y los otros eran numeral no marcho y numeral no marcho tengo memoria. Esos dos fueron tendencia en Colombia. Entonces el senador con más razón dijo, ¿pero por qué los otros dos sí y el mío no? ¿Qué es eso tan raro? ¿Quién está metiendo la mano ahí? ¿Será esto de verdad un asunto político o es un poco de desinformación de cómo funcionan las redes sociales? Si usted se pone a ver las respuestas, todo es muy sencillito. Como ya les dije, esto funciona más o menos como una pequeña escuela para poder aprender el asunto de redes sociales y por lo menos el asunto de Twitter. Este trino o por lo menos esta respuesta al trino resume perfectamente la situación. Gerson Lázaro le responde al senador, no es el número de menciones, es su capacidad viral, entre paréntesis crecimiento acelerado, el que define las tendencias, no pelees sin saber. Pero para no polarizar, nosotros tampoco se va así, más bien para informar, tenemos un invitado gran amigo de aquí en la casa de Versión Beta que nos asesora y nos ayuda siempre un poco con este tema de redes sociales para que miremos qué era lo que está pasando. Está con nosotros Víctor Solano, periodista Víctor, ¿cómo está? Bienvenido a Versión Beta. Hola, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Víctor, comencemos haciendo como una pequeña recapitulación al cuento. Salió alguien a decir que estaba manipulando Twitter y obviamente saliste vos con el conocimiento a decir, a ver, vamos a calmarnos, esto es un tema donde usted, señor, no entiende muy bien cómo funcionan las redes sociales. Expliquemos bien cómo es ese asunto de las tendencias y por qué todo el mundo pelea por ellas, o sea, cuál es la magia que hay detrás y cómo se consigue. Bueno, básicamente lo que yo le explicaba a este senador es que definitivamente no es posible y adicionalmente pues era increíble salir un poco a culpar al director de Twitter en Colombia por esta presunta acción. Básicamente porque las tendencias funcionan en la medida en que haya muchas menciones, en muchos tweets, además de muchos usuarios, en un determinado tiempo, en comparación con otras tendencias que estén al mismo tiempo, se posiciona dentro del listado de las 10 tendencias. De la misma manera, si cesa la actividad y otras están más fuertes, pues esas empiezan a desplazar a esa tendencia. Víctor, tú mencionabas algo en este tuit que publicaste precisamente ese día tratando de explicarle también al senador lo que pasaba, el tema de la convergencia por atomización, eso significa un poco que no el numeral del que estaba hablando, el hashtag del que estaba hablando el senador no era el único que había para apoyar la marcha desde ese lado de estos partidos políticos y eso hizo también que mucha gente estuviera trinando cada uno por su lado. Por supuesto, yo le expliqué adicionalmente que había otros dos elementos que podían afectar lo que estaba ocurriendo. El primero es que precisamente, y entro a decir que definitivamente fue una marcha muy apoyada, fue muchísimas personas en la calle y en redes sociales la apoyaron, pero al no tener una unificación de criterio, de concepto, hizo que muchos generaran contenidos por su propia cuenta, generando distintas etiquetas o hashtags. Por lo tanto, se atomizó el poder entre todas estas presencias y si esto hizo que esa no fuera tan fuerte, si hubiese habido un consenso sobre una sola etiqueta, seguramente habría sido tendencia y durante muchas, muchas horas. El segundo punto que yo le explicaba es que justamente fueron víctimas de su propio éxito. En la medida en que estaban reunidos, pues obviamente generaron muchos contenidos. Inmediatamente empezaron a caminar, pues obviamente dejaron de generar contenidos. Por lo tanto, allí en ese momento empezaban de manera natural, espontánea, pues a salir del listado de tendencias. Víctor, tenemos un trino o hay una, dentro de todo este timeline de temas alrededor del senador, dicen que hay más de 36 mil menciones alrededor de ese hashtag específico. ¿Eso no les daba para hacer tendencia o qué fue lo que faltó ahí, que eran unos poquitos trinando mucho? Pues es que hasta donde yo tengo entendido, sí fueron tendencias durante un tiempo, pero parece que el senador quería que fuese tendencia no solo varias horas, sino tal vez varios días. Y repito, depende de que en ese momento, aunque sean muy fuertes, si hay unas, hay otras 10 tendencias que tienen más de 36 mil, yo no estuve haciendo específicamente ese seguimiento, pues probablemente la tenían que sacar, por lo menos durante unas horas. Aquí estamos viendo un poquitico una gráfica como para poder entender, la gráfica es numeral marcho por Colombia las últimas 24 horas, te explicamos la gráfica, Víctor, como para que puedas entender que lo que estamos visualizando, donde se ve un pico entre las 9 y las 11 del mediodía, luego a la 1 de la tarde un decrecimiento hacia las 2 y ya hacia las 3 finaliza toda la parte de menciones. El mayor punto de menciones llegó a 5 mil entre las 9 y la 1 de la tarde, mientras que numeral no marcho, tengo memoria, tuvo una parte donde obtuvo alrededor de 4 mil menciones, luego hacia las 10 de la mañana decreció, hacia las 11 volvió a subir, hacia las 4 mil 700 más o menos, y ya hacia las 12 del mediodía volvió a decrecer. Que haya una mención que suba, baje, vuelva a subir, eso influye también en que se vuelva tendencia o que salga y vuelva a entrar, o eso no es un tema que influye mucho en que esté en el algoritmo de las tendencias. Básicamente el algoritmo lo que tiene es por comparación en simultaneidad, es decir, a las 8 y 11 minutos, cómo está mi tendencia, cómo está mi etiqueta frente a las demás. En la medida es allí donde se miden las tendencias y donde entran o salen del listado de tendencias. Si en este momento unas niñas fanáticas de One Direction se les da por montar una etiqueta, les juro que pueden desbancar fácilmente a la que esté de primero, porque generan muchísimo contenido, una gran cantidad de usuarios. Entonces eso es lo que hay que entrar a entender, es por comparación en tiempo simultáneo. Víctor, y ahí lo que hizo que el otro hashtag no marcho tengo memoria y se volviera precisamente una tendencia ese día, tú lo mencionabas ahorita, obviamente las personas que estaban tuiteando con este hashtag no estaban marchando, tú mencionabas también ahorita lo de la conexión, que cuando estaban todos en la marcha, pues entonces dejan de construir contenido y eso hace evidentemente que bajen. Además decías que se están disputando un poco, están tratando de usar todos celdas de conexión móvil, usando entre 12 y 15 hashtag, esas dos cosas, es como tú decías que un poco como cuando hay un clásico que colapsa un poco el tema de la conexión y es imposible también que estén ahí en Twitter todo el tiempo. Sí, es un ejemplo muy sencillo, los operadores de telefonía móvil no tienen la capacidad para soportar a una gran cantidad de usuarios reunidos en un mismo sitio, porque las celdas se saturan, las celdas que retransmiten la conexión. Les doy un ejemplo para que lo tengan claro, el concierto de los Rolling Stones hace unas pocas semanas en Bogotá, la gran mayoría de contenidos se generó hasta unas pocas horas antes de comenzar el concierto. Cuando empieza el concierto, que es cuando está todo el mundo, deja de aparecer muchos, muchísimos contenidos y luego vuelven y aparecen todos los contenidos a partir de las 11, 10 de la noche al día siguiente, porque es cuando las personas podían volver a conectarse en celdas, ya toda la cantidad de usuarios distribuidos por la ciudad y entonces ya no competían entre sí. Cuando todos los usuarios están juntos, compiten entre sí por la poca conectividad que hay. Víctor, eso es como el tema natural, pero ya el tema pago, ¿cómo funciona el asunto? Porque es que también estaba diciendo, no, es que esto lo manipularon. Ahora, si yo pago, si yo soy una marca, digámoslo de una manera legal y le pago a Twitter, ¿cómo funciona ahí el posicionamiento en el primer punto de la tendencia? O sea, si tengo un trino o si tengo 10 mil, igual voy a ser primero. Sí, claro, yo puedo ser un anunciante, ser una marca que patrocine algo y le pago a Twitter para que mi etiqueta pueda llegar a ser una tendencia, pero eso funciona como los public reportajes en los periódicos, que justamente es una aviso comercial que aparece en la página de un diario como el colombiano, por ejemplo, o cualquier otro, y aparece arriba a información comercial, public reportaje. De la misma manera, dentro de las tendencias, también aparece, esta es una etiqueta, no recuerdo el término específico, creo que es una etiqueta tendencia promocionada o algo así. Entonces, con esa condición es que aparece por encima de las tendencias que tienen un crecimiento orgánico, pero entonces habrían aparecido así las de la oposición, las que tanto han cuestionado. Víctor, hablando un poco de ese tema del algoritmo, te queremos leer un tuit que estuvo también por ahí rondando ese día de Javier Sneijder, otro amigo de los tuteros de Boyacá, les mandamos un saludo a ellos también. Él decía, ¿cómo actuarían las redes sociales si pasara un Bogotazo en un día como hoy? Hablando un poco de los tiempos modernos, no pensemos solamente en el Bogotazo, sino en cualquier otro acontecimiento de nuestro país que ha marcado nuestra historia. ¿Cómo ves vos este asunto de la realidad relacionado con estas redes y toda la polémica que están generando hoy también cuando hay un acontecimiento de estos? Bueno, yo creo que eso es un tema que hemos analizado mucho en la brigada digital, la iniciativa ciudadana que busca fortalecer el uso solidario de Internet. Y una de las conclusiones que hemos sacado es que definitivamente en Colombia no hay una vocación de sacar el cuerpo a la calle. O sea, las manifestaciones masivas como las del 4 de febrero del 2008 son absolutamente excepcionales y adicionalmente se dieron porque hubo la alineación de muchas cosas, un clima político y una alineación del Estado y de los medios de comunicación con eso. Pero en términos generales el colombiano no deja sus actividades por ir a apoyar una causa. Entonces su vocación es netamente digital. Y esto pues precisamente lo que a esa pregunta de Javier Sneijder de Twitteros Boyacá yo le contestaba seguramente si el Bogotá se hubiese ocurrido en nuestros días la gente se habría quedado tuiteando indignada desde su casa y quizás los francotiradores habrían sido más bien unos certeros, tuiteros, más que disparando desde las azoteas. Víctor, nos encanta tenerte aquí en Versión Beta. Mil gracias por acompañarnos hoy. Bueno, muchísimas gracias. Es una invitación que siempre aprecio mucho y pues un abrazo a todos los televidentes de Versión Beta. Mil gracias, Víctor. Un abrazo para ti. Feliz noche. Usted lo puede seguir también en Twitter como arroba solano. Y veamos cuáles son precisamente las tendencias que a esta hora se está moviendo en la parte de Twitter en Colombia. Está cuestionado en el primer punto apariciones, en el tercero aparezco yo con yo veo soy luna con Sebas. Toca después de las nueve porque estoy en programa. En el cuarto está fútbol total de IREC TV Madrid, Zapasvesh, ZBH, FCJS, KSH, Foradilma, Fuera Madura. Dios, cómo es de fácil envolverse tendencia. Bueno, ahí están todas las tendencias que a esta hora se está moviendo desde... Ah, es que Sebastián Villalobos, el que se refiere a Nadia, estaba asustada. Echeverry, Ecopetrol, Peñalosa, Macarena, Colombia, Distrito, El Rubius, ahí están todas las tendencias en Colombia. Por fortuna le contamos a usted si está esperando que le digamos algo de qué aprendió el senador de esto, pues aprendió, entendió un poco de qué se trataba y se dio cuenta que Twitter, como muchas redes sociales, es transparente y que efectivamente todos tenemos derecho a presentar nuestra posición. Pero no solo de eso, le vamos a hablar hoy en Versión Beta. Bienvenidos, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde queremos ser trending topic utilizando muchos hashtag y no logramos trascender la cuadra, veremos. Una empresa colombiana que logró estar en Silicon Valley nos contará su historia en vivo. Nuestro equipo de Cosas Locas hizo un sentido homenaje al DeLorean, el carro de Volver al Futuro. Y en lo más viral tendremos una plataforma para conocer la música tradicional de cada país a través de la historia, un violín hecho con cabello humano y un gadget muy especial para los amantes de Star Wars. Eso y mucho más viene luego de esta pequeña pausa aquí en Versión Beta. Sebastián, ¿qué tienen en común Apple, Google, Hewlett Packard, Tesla Motors, Facebook, Yahoo? Son compañías tecnológicas, son dueños, son super millonarios y de una u otra forma vamos a terminar en las garras de ellos así no queramos. Es muy probable. Además, Sebas, hay otra cosa que tienen en común y es que todas tienen una sede en Silicon Valley, ese lugar donde definitivamente las grandes empresas del mundo de la tecnología están, aprenden, construyen, inventan todo el tiempo para apoderarse de nosotros. Así es, precisamente nuestro invitado de hoy y su empresa hacen parte de ese montón de startups que están allí, precisamente en Silicon Valley. Está con nosotros Daniel Marulanda, él viene acompañándonos hoy en Versión Beta. Hola Daniel, bienvenido, ¿cómo va? Hola. ¿Cómo va todo? Bienvenido a Versión Beta. ¿Cómo estás? Bienvenido. Daniel, siéntate antes de que nos cuentes cómo es eso de estar en Silicon Valley y hablarnos un poquito primero de la aplicación y cómo es eso de crear una aplicación para que la gente sea cada vez un mejor ciudadano. A ver, nosotros desarrollamos una plataforma para conectar a los ciudadanos con los gobiernos con la finalidad de que los ciudadanos nos dejemos de quejar y empecemos a ser proactivos en el desarrollo de ciudades, que seamos constructivos y podamos alimentar al gobierno con información que les permita a ellos tomar las mejores decisiones. Entonces, la aplicación le permite eso a los ciudadanos aportar y construir ciudad con los gobiernos. Daniel, montan la aplicación y de ahí, ¿cómo es el salto para poder llegar a Silicon Valley ahora sí? A ver, es un tema complejo, ¿cierto? Porque primero tienes que llamar la atención de los inversionistas en Silicon Valley, ¿cierto? Entonces, nosotros desarrollamos una plataforma y empezamos a crecer en Colombia y mostramos, digamos, los beneficios que tenemos para ciudadanos y para gobierno. Y de ahí nos contactamos con la aceleradora más grande de Silicon Valley o del mundo, que es el Y Combinator. Ellos han apoyado a empresas como Dropbox, como Airbnb, como Reddit, pues empresas grandes del mundo. Y ellos vieron que nosotros teníamos una plataforma que podía hacer un impacto grande en las ciudades de Latinoamérica. Entonces, ellos decidieron apoyarnos y nos invirtieron en un programa que ellos llaman el Fellowship. Y, Dani, yo quiero que me expliques mejor primero cómo es la aplicación. ¿Qué se puede hacer? Tú la tienes descargada en tu celular. Por favor, mostranos. ¿Yo qué hago? ¿Reporto un hueco? ¿Digo cuando mi vecino me bota la basura al frente de la casa? A ver, los ciudadanos se pueden descargar la aplicación en iPhone, Android, ¿cierto? O lo pueden entrar desde la web. Yo voy mostrando por aquí. Sí. Exacto. Y ellos pueden reportar cualquier incidente. Entonces, ellos buscan el ícono. Ahí ves los íconos que hay. ¿Qué están aquí? Sí. Y puedes reportar un hueco, un vehículo contaminante con el tema de contaminación aquí en Medellín, que está tan importante en estos días. Alguien que corte un árbol, por ejemplo, en la calle, ¿cierto? Alguien que corte un árbol. O sea, en este caso, la entidad gubernamental que se encarga de cortar los árboles en la ciudad, ¿cierto? Ajá. Entonces, nosotros hicimos esta plataforma para los ciudadanos, pero también hicimos una plataforma para que el gobierno sea mucho más eficiente y más inteligente tomando las decisiones de ciudad. Bueno, ¿y cómo funciona tecnológicamente? O sea, ¿vos lo envías a un servidor o ya eso llega directamente, no sé, al despacho de la secretaría que deba hacer? ¿O cómo es tecnológicamente todo lo que hay detrás de la aplicación? Nosotros desarrollamos un algoritmo geográfico, o sea, uno de los problemas más grandes que los ciudadanos a veces no saben quién es la entidad encargada. Entonces, desarrollamos un algoritmo geográfico que simplemente reportando, nosotros automáticamente sabemos cuál es la entidad encargada de solucionar ese problema en ese punto donde se reportó. Nosotros lo llevamos a un centro de control donde los gobiernos que tienen un convenio con nosotros pueden entrar y gestionar toda esta información y responderle al ciudadano. Cuando no tienen un convenio con nosotros, nosotros nos encargamos de hacer la gestión correspondiente. Con la alcaldía de Medellín hace años, nosotros hicimos la aplicación HuecosMed, ¿cierto? Sí. Y en eso nos dimos cuenta de que a veces el gobierno toma decisiones sin conocer qué es realmente lo que sucede en la ciudad y sin conocer qué es lo que importa a los ciudadanos. Entonces, llevándole toda esta información al gobierno, ellos pueden enfocar los recursos y el tiempo solucionando lo que realmente a los ciudadanos les está pasando, ¿cierto? Entonces, esa es la idea de que los ciudadanos construyamos una información para que el gobierno pueda tomar decisiones rápidas, inteligentes y eficientes. Entonces, ya nos estabas contando que estaban impulsándolos para llegar a toda Latinoamérica. ¿Cómo se llama? ¿Fellowship? ¿Fellowship del huaycominero? Ajá. Ok. Es un programa que ellos lanzan y está muy orientado a las empresas que están creciendo y pues yo invito a la gente de Latinoamérica que se empape de eso, que busque Huaycominero en Google y entiendan cómo pueden llegar a Silicon Valley porque, por ejemplo, ellos están buscando esas plataformas que pueden ser muy fuertes en los mercados emergentes, ¿cierto? Digamos que eso es un programa donde hay emprendedores de todo el mundo. Nosotros estuvimos con gente de Asia, con gente de África y uno ve cómo esta gente también está cambiando las realidades en esos continentes. Entonces, es muy interesante conocer cómo todo ese ecosistema en Silicon Valley de cómo los emprendedores tratan de llevar a Silicon Valley sus ideas para que allá se impulsen para volver a esos continentes y hacerlas crecer allá. Bueno, pero ahora sí, contanos entonces un poquito cómo fue ese proceso, cómo ingresaron ustedes a esta ayuda, cómo llegaron a que la gente de Silicon Valley les dijera es una aplicación que vale la pena, cómo los ayudan, cómo es ese proceso de hacer parte de esto. Bueno, el proceso en un comienzo es sencillo, ¿cierto? Tú te metes a la página de Huaycominero y allá te dicen, ellos lanzan el programa dos veces al año y aplican entre 5.000 y 6.000 empresas cada seis meses, de las cuales ellos escogen aproximadamente 130, ¿cierto? Para acelerar. De aquí de Colombia han ido dos empresas, Rappi y Platzi, ¿cierto? Pero ellos este año decidieron sacar otro programa, un poquito más light, ¿cierto? Para estas empresas que tienen mucho potencial, pero que no han generado mucho recursos, mucho dinero porque apenas están empezando. Entonces nosotros como apenas estamos empezando aplicamos a ese, que es un programa nuevo y dijeron, a nosotros nos gusta mucho lo que estás haciendo porque además de que es una empresa que genera impacto social, estás construyendo ciudadanía. Entonces queremos que vengas, que nos muestres la plataforma. Yo fui a San Francisco y allá les presenté la aplicación y ellos dijeron, bueno, esta nos gusta y queremos acompañarte y te queremos invertir para que desarrolles más fuerte este concepto de ciudadanía y de superdemocracia en Latinoamérica. ¿Se hace inversión únicamente en dinero o también hay personal, por ejemplo, apoyo dentro de la compañía que dice, no, es que yo soy un programador superteso y voy a empezar a modificar el código de ustedes o nosotros tenemos un equipo de mercado y vamos a venderlo o cómo funciona ese proceso de aceleración? Yo creo que, digamos que las cosas allá son muy diferentes a como las manejamos en Latinoamérica. Allá en vez de meterte una persona que invada tu espacio, a ellos lo que les importa es que vos mismo crezcas y que tu equipo crezca. Entonces más que eso tuvimos fue el apoyo de varios socios de ellos diciéndonos como, pues resolviéndonos las inquietudes, como tengo una duda con esto, entonces, bueno, hacerlo así pero tenés que moverte muy rápido. Una de las cosas que aprendimos allá es que las cosas se mueven rapidísimo, a diferencia de Latinoamérica, donde por ejemplo vamos a hacer una funcionalidad nueva para nuestra aplicación y decimos, no, eso lo tenemos para otro mes. Allá es como, si no está para esta semana, no lo hacemos. Entonces es una iteración super rápida y todas las cosas que tenemos que desarrollar son para esta semana y hay que aprender mucho de los usuarios. Otra cosa que se nos quedó allá es que muchas veces nosotros construimos plataformas sin conocer a nuestros usuarios, entonces desarrollamos un montón de cosas y cuando vamos y lo sacamos al mercado, eso no era lo que a ellos les servía. En cambio, con la iteración rápida, simplemente sacamos una nueva funcionalidad y si no era lo que servía, como no perdimos mucho sino una semana, nos devolvemos y la mejoramos con lo que las personas nos dijeron que debía hacer. Daniel, ¿en este momento la aplicación ya está disponible? ¿Se puede descargar en la tienda de Google, en la tienda de Apple? La aplicación está disponible, se puede descargar en el Play Store, en el App Store, pueden entrar en la web donde pueden consultar toda la información que otros ciudadanos han reportado, hemos tenido mucho flujo últimamente, los ciudadanos están muy atentos al tema, nosotros también estamos impulsando la participación ciudadana, entonces lanzamos una funcionalidad que le permite a los ciudadanos ganar puntos, ¿cierto? Ganar puntos por su participación para ser reconocidos y estamos pues a partir de esos puntos premiando a los mejores ciudadanos porque tenemos que premiar a los ciudadanos constructivos. ¿Y funciona en todo el país o hay algunos sectores donde hay más participación o donde pueda haber una respuesta más rápida de los organismos encargados? Actualmente estamos funcionando directamente con la Secretaría de Tránsito de Bello, próximamente estaremos funcionando con Copacabana, estamos tratando de llevarlo a todas las ciudades del país, pero por eso necesito que los ciudadanos entren y reporten, ¿cierto? Porque aunque no estemos en sus ciudades todavía directamente con el gobierno, el hecho de que ellos entren y reporten nos permite a nosotros tener fuerza de ventas y decir al gobierno, veas que sus ciudadanos están participando y quieren que usted utilice esta herramienta para que mejoremos todos juntos las ciudades, entonces por eso nosotros invitamos mucho a que los ciudadanos reporten aunque no estemos directamente con su gobierno porque eso nos va a ayudar a que lleguemos a su gobierno más rápidamente. Ahí les queda entonces a ustedes la invitación para que descarguen esta aplicación CTC, como si fuera a escribir Citizen, pero le quita las dos primeras y es Daniel, David, yo tengo problemas con los nombres, perdón, muchas gracias por acompañarnos en Versión Beta. Y muchas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros los invitamos a que no se muevan de Versión Beta porque luego de esta pequeña pausa le mostramos una plataforma en la que usted puede descubrir muchísima música nueva. Música de todo el mundo y de todas las épocas, un violín con unas cuerdas bastante particulares y nuestra queridísima estrella de la muerte sonando mejor que nunca. Esto es Lo Más Viral aquí en Versión Beta. Comencemos por esta plataforma que se llama Radio O con 5 O, que es un sitio web único y muy interactivo en que los amantes de la música seguramente van a encontrar un lugar muy especial. Permite viajar por la música de todo el mundo y por muchas de las épocas de la humanidad. El usuario elige una década, un país, se deja llevar por las colecciones de música que obviamente se han recopilado durante muchísimos años. Como su nombre lo indica, con un entusiasmo de muchas O, se trata de una radio en línea en la que usted puede descubrir música de todo el planeta y a través del tiempo y la interfaz es muy interesante. Tiene un mapa de la Tierra en el que usted va a poder seleccionar al país, una serie de botones con la década desde el año 1900 hasta ya la actualidad y un seleccionador de estado de ánimo en la esquina superior izquierda en el que puede intercambiar entre música lenta, rápida o rara. Bueno, vamos a tu década. Bueno, voy a pedir una, espérate. 1910. No, 1950. Sí. ¿Qué país? Y vamos a, no sé qué país es, pero vamos, Nacoa, para aquí. ¿Y ese qué país es? No, este chiquitito, este chiquitito de aquí. No, más hacia el izquierdo. No, arriba, ese. ¿Cómo se llama? Myanmar. Pero yo puedo cambiar, yo puedo cambiar, dependiendo del estado de ánimo y del tipo de música que quiera escuchar. Puede ser lento, rápido o waiter, que es como loco o algo así. ¡Guau! Pero esto está genial, te digo. Bueno, otro país. Ok. Canadá. Estamos en Canadá. Vamos aquí arriba. Esto es Noruega, del 50. Pongamos otra época. Estamos escuchando The Monkeys, Winter Eye, Event, Event, Eventure Land. En fin, ahí le dejamos a usted esta página recomendadísima para los amantes de la música. A los amantes del cine les tenemos otro regalo aquí en versión beta. El DeLorean definitivamente es otro de esos carros famosísimos que hizo que Doc y Marty McSway pudieran traspasar las barreras del espacio y del tiempo. Nuestro equipo de Cosas Locas quiso hacerle un sentidísimo homenaje a ese carro que todos llevamos en nuestro corazón. ¿Cómo se hace un DeLorean DMC-12? Para hacer un DeLorean necesitan los siguientes materiales. Dos palos de madera, cuatro tapas plásticas, alambres, tres latas de aluminio, pegamento, alambre galvanizado, cinta, marcadores, tijeras, bisturí, piezas electrónicas, escuadra, papel aluminio y una esponja. Primero, hazle un orificio con el bisturí a las latas de aluminio y corta la parte superior e inferior a cada una. Luego corta también los bordes de estas. Al final deben quedar tres láminas de aluminio de 9 centímetros de largo por 21 de ancho. Coge escuadra y marcadores para crear el lado derecho e izquierdo de DeLorean, teniendo en cuenta las siguientes medidas. Cuando ese vehículo llegue a las 88 millas por hora, te asombrará lo que verás. La parte superior. Yo, el Dr. Emmett Brown, estoy a punto de embarcarme en un viaje histórico. Y la parte trasera. ¿Qué estoy pensando? Casi olvido el plutonio adicional. ¿Cómo esperaba volver si uso un proyectil por viaje? Debo estar loco. Recorta el aluminio sobrante de cada una de las latas y dobla los ángulos por donde van a pegarse las partes del carro. Para hacer las llantas, corta los palos de madera a la medida del ancho del DeLorean y pégale de cada lado una tapa plástica. Pero nuestro DeLorean no va a viajar en el tiempo así nomás. Para crear el condensador de flujo, une los alambres con papel aluminio y pégalos de cada lado del carro. Pega también los circuitos en la parte trasera. Y así estará lista nuestra máquina del tiempo. Eso sí, que no se nos olviden las placas. Y listo. Ajuste en el circuito de tiempo el mes, el día y el año que quieres visitar. Alcansa una velocidad de 140 kilómetros por hora y prepárate para una aventura en el pasado o en el futuro. Este par de fotos resume lo que es Colombia, un país que va dando tumbos según las tendencias más populares. Después de la visita de Mick Jagger, todos los locales ambulantes de la Candelaria, Bogotá, se llaman obleas Mick Jagger o también Rolling Stone. Eso es una foto vía Andrés Monroy G en Twitter. Oye, en versión beta, entendimos que antes de juzgar que un asunto esté manipulado en Twitter, es importante que usted conozca cómo funcionan los algoritmos que manejan realmente lo que se convierte en tendencia o no. También hay plataformas desde su celular para que reporte cualquier tipo de incidente o cualquier tipo de situación que se vive en la ciudad. Se llama Citizen y usted la puede descargar de manera gratuita y así aporta a que todos los ciudadanos puedan cambiar lo que sucede alrededor de su entorno. Y nuestra página recomendadísima, radio con varias oes para que usted pueda disfrutar la música de todos los lugares del mundo y de diferentes épocas. Y también el iHome Death Star, que es nuestro gadget recomendado que por 60 dólares le prometerá a usted muchas horas de dinero flotando. Nos vemos mañana con más Actualidad y Tecnología a las 8 de la noche aquí en el Canal UNE. Esto es Versión Beta. Chau, chau. Chau.